¿Quién es el encargado del arreo? Santiago Moreno, el arreador. Dicen que es el mejor. Para ir al sur hay que pasar por el monte. Eso es riesgoso. Usted es el único que podría regresarlo. Los dueños ofrecen el 10% en ganado o plato. Quédate. Hay que ir a Motacusal. Ese arreo me puede fregar la vida. Santiago Moreno, un Paco dice que es un asesino que había desaparecido. Cambio. ¡Cuéltelo! ¡Qué mierda, Sobo! A partir de aquí, no hay marcha atrás. La tropa va a llegar a Motacusal. Ahí está en el ganado. ¡Vamos! 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 Ese hijo de puta. Matarte. Se acabó, Timo. Se acabó.